Y empieza el sueño argentino. Detrás de los que la piden desde temprano. Y también, aunque ya sea tarde. Detrás de los que la piden con hambre. Aunque las papas quemen. Detrás de los que la piden para frizar. Detrás de los que la piden siempre. Detrás de cada pedido. Un pedido ya. Delibre oficial de la selección argentina. ¡Gracias!